Algunos organismos presentan diferentes estadios de vida, desde que nacen hasta que mueren. Por ejemplo, sabemos que los insectos transitan de ser huevo a una larva, a un adulto, y los adultos producen gametos y tras la fecundación se vuelve a formar un nuevo huevo. A esta serie de eventos que conducen a que un organismo, a partir de un estadio de vida, llegue de nuevo a ese estadio de vida en la siguiente generación, se conoce como ciclo de vida. Algunos organismos presentan diferentes generaciones en sus ciclos de vida y se consideran multigeneracionales. A estos tipos de ciclo de vida se les considera de alternancia de generaciones. Las generaciones se definen generalmente por el complemento genómico que presentan, es decir, cuántas copias de genes presentan durante cierto estadio de ciclo de vida. El más común es el tener alternancias entre haploides, con una sola copia del genoma, contra diploides, que tienen al menos dos copias de cada uno de sus genes. Las generaciones pueden tener, además, diferentes formas de organización. Esas formas de organización se van a definir con base en diferentes criterios. Si el ciclo es microscópico o macroscópico, si puede producir su propio alimento, es decir, si el ciclo es autotrófico o si requiere alimentarse de alguna otra fuente, es heterótrofo. O si en alguna de las generaciones ocurre la reproducción sexual o hay una propagación asexual. Cuando tenemos alternancia de generaciones, una de ellas puede ser la predominante. Generalmente se caracteriza porque es la que tiene mayor tiempo durante las diferentes fases de los ciclos de vida. Por ejemplo, para los humanos, la fase dominante es la diploide, siendo organismos multicelulares, sobre la ploide, que es unicelular, en la cual están presentes los gametos. En las angiospermas, el ciclo de vida es complejo y en esta se dan alternancias de generaciones entre lo que conocemos como la planta, que es el esporofito, y la producción de dos gametos. Es importante recalcar que en las angiospermas, a diferencia de lo que sucede en los humanos, durante las fases en que se forman los gametos, ocurren eventos tanto de meiosis como de mitosis, lo que también sucede en el esporofito, como veremos más adelante. En angiospermas, la generación predominante es la esporofítica. Esta es generalmente macroscópica y autotrófica. Es decir, podemos visualizarla y produce su propio alimento. En la fase gametofítica, Los organismos consisten de unas pocas células. Estas células son heterotróficas y conforman tanto el saco ambionario, que es el gametofito femenino, y el grano de polen, que es el gametofito femenino. Ambos dependen del esporofito para su alimentación, sustento y desarrollo. Como comentamos en la diapositiva anterior, el esporofito forma esporas que posteriormente se desarrollarán en los gametofitos masculinos y femeninos. Cada uno de estos se forma en diferentes esporangios. A los masculinos los conocemos como microesporangios y están formados por las santeras. En estas santeras se forman las microesporas, células madres, a través de las divisiones meióticas. El gametofito masculino, que se considera el grano de polen, se desarrolla por mitosis, que dan origen a la célula generativa y a la célula que originará al tubo polínico. El esporofito también puede formar un macroesporangio, que es el carpelo, en el cual se van a formar las macroesporas, que son los óvulos. Estos óvulos por meiosis van a formar una serie de células que posteriormente se desarrollarán por mitosis en el saco embrionario, en el cual se forman las células antipodales, las células sinérgidas y en la zona central encontramos tanto al núcleo polar como al huevo. El saco embrionario y el tubo polínico tienen La función sexual, es decir, estos son los que dan los núcleos para que estos se fusionen y formen un nuevo organismo para la siguiente generación. Esa fusión de los núcleos se da porque el tubo polínico, esta célula que puede crecer y elongarse en el carpelo hasta alcanzar las sinérgidas, transporta dos núcleos que se fusionarán tanto con el huevo como con el núcleo polar, formando el hombrión y el endospermo en un proceso conocido como la doble fecundación, del cual veremos más detalles en la unidad 3. Por lo tanto, en el ciclo de vida de angiospermas podemos ver que hay una alternancia de generaciones en traslesporofito que a través del proceso de meiosis forma las macroesporas y las microesporas, las cuales a través de un proceso de mitosis forman dos tipos de gametofitos. Estos gametofitos se convierten en los gametos que se fusionan durante un proceso de doble fecundación para dar un origen a un cigoto que, tras varios eventos de mitosis, se desarrollará nuevamente en un esporofito. Mientras que la fase gametofítica es haploide, la fase esporofítica es diploide para las angiospermas. Es importante considerar que cada una de las fases, tanto la ploide como la diploide, tienen características que hacen factible que la selección natural actúe en estas fases y lo hace de manera diferencial porque los organismos son modulares. Estos están conformados por diferentes organismos, por diferentes brotes vegetativos, por diferentes ramas, por diferentes flores, por diferentes inflorescencias, por flores diferentes, por órganos florales diferentes. Estos son iterativos, se presentan en diferentes espacios y tiempos de desarrollo de manera similar en cuanto a el desarrollo y cada uno de estos módulos es reactivo al ambiente. Cada módulo puede tener diferentes presiones de selección dependiendo dónde se encuentre. Esto hace que las fases haploides y diploides tengan diferentes filtros selectivos dependiendo el módulo en el que esté ocurriendo, el momento de desarrollo en que ocurrió o en los diferentes tiempos ecológicos en que se presentaron, dadas las condiciones ambientales a las que fueron expuestos. Por ejemplo, la presión ejercida por la ausencia de polinizadores sobre el esporofito, particularmente sobre los macro y micro esporangios, es decir, sobre las flores y sus órganos sexuales, las anteras, y los carpelos pueden conducir a que los gametofitos pierdan todas aquellas capacidades para identificarse genéticamente. Es decir, la comunicación química que podrían haber establecido en algún momento tiene que evitarse para que ellos puedan fecundarse y producir descendencia. La modularidad de las plantas y la producción iterada de estos módulos permiten que diferentes estructuras tengan una variedad en la distribución de la fusión sexual. Por ejemplo, en esta inflorescencia de una planta de las araces Anturium Scandens, podemos observar que en la parte inferior tenemos a los estigmas estos puntos redondeados junto con la presencia de flores pistilastas, estaminadas que presentan los estambres, estos puntos blancos, al mismo tiempo. Espacialmente se encuentran en una misma inflorescencia, pero están separados ya que las flores estaminadas ocurren alrededor de la flor y solamente son funcionales en la parte superior las flores estaminadas que se presentan, mientras que las flores pistiladas son funcionales en la parte inferior. De hecho, podemos ver cómo ha madurado algunos frutos en su base. Esto es, que podemos encontrar módulos femeninos masculinos hermafroditas en diferentes espacios. En algunos organismos, como habíamos comentado ya antes, se presentan los sexos femeninos y masculinos separados. En las inflorescencias, como en este caso, en las flores, en este caso también tenemos estas miniflores pistiladas. Y en diferentes tiempos, en algunas fases, las flores pistiladas se presentan primero y posteriormente las femeninas. Hasta ese momento, hablamos del ciclo de vida de las angiospermas girando alrededor de la reproducción sexual. Sin embargo, como la alternancia de generaciones entre organismos diploides y haploides existe, es posible que ese modo reproductivo sexual se modifique. Cuando los gametofitos son subversivos, es decir, escapan del control esporofítico, se dan procesos como la agamospermia y la apogamia. En este ejemplo tenemos, en este ciclo tenemos los ejemplos de la partenogénesis y la pseudogamia. Es decir, el desarrollo de un saco embrionario hasta llegar a formar un embrión o la fusión de dos células espermáticas formando a un nuevo embrión y endospermo. Podemos ver entonces que hay diferentes mecanismos que conllevan a que las angiospermas tengan ciclos de vida diferentes y debemos considerar que tanto la fose haploide como la esporofítica tienen control sobre cómo van a reproducirse los individuos.